que tal amigos hoy vamos a ver esta figura de monster flex que podemos ver que bueno son igual de stretchy o bueno ya saben que se estiran y bueno podemos ver que es la serie es cuatro en la parte inferior derecha y bueno de original dice estas figuras la verdad no las conocía y me metí a investigar un poquito más y bueno pues vamos a verlo más de cerca cansado de no saber cuánta agua tienes en el tinaco en la cisterna o en cualquier tipo de contenedor de agua aquí te tengo la solución por supuesto indicador de nivel de agua de acram aquí lo tienes bueno porque lo recomiendo porque yo tengo el mío desde 1986 y me ha funcionado perfectamente por supuesto ahora más modernos aquí los podemos ver y tienes diferentes colores y desde luego 100% recomendables si no sabes cuánta agua tienes en el tinaco o en cualquier lugar acrama es la solución con indicador de nivel de agua el contacto aquí abajo en la descripción del vídeo podemos ver que aquí en la parte superior dice monster flex y super stretch y colega de mal y bueno pues está en inglés pero me parece que estas figuras son italianas y bueno hay un montón la verdad me gustaron muchísimo y esta es la serie es cuatro esta figura me encanta porque porque pues aparte de que está es un monstruo aquí lo podemos ver ahorita lo voy a tomar unas fotos para que se vea mejor sí porque este no lo quiero abrir honestamente no sé qué digan ustedes y coleccionar de estas o no pero bueno los flexors ahorita son los que estoy haciendo y bueno me gusta mucha parte de lo que les decía esta figura brilla en la obscuridad sí bueno por aquí les voy a poner unas fotos como ven está excelente por eso me gustó muchísimo esta figura y bueno pues por la parte de atrás sí aquí están de esta serie todos los que vienen sí digo obviamente ahí se pueden dar cuenta que es como la momia de fuego de hielo por aquí viene si fire monster y monster si este mommy octopus pirate que pues bueno prácticamente este es el este el del piratas del caribe no este davy jones y bueno aquí tenemos un militar spectre que van a militar o marine soldier gladiator cyclops que está padre la verdad el ciclope me gusta y torturer está padre ghost diver gorila y punk zombie todos están geniales pero estos dos que están aquí sobre todo este que es el invisible man que estamos revisando y el king skeleton brilla en la oscuridad aquí podemos ver este glowing the dark y bueno están muy muy geniales todos tienen cosas muy 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 geniales yo la verdad aquí tienen esta página miren dynamics.com y bueno se la recomiendo al 100% si ven bueno es del 2021 esto pero estas figuras ya tienen un muy buen rato aquí podemos ver las ilustraciones y bueno aquí está tapado pero bueno es las ondas de ya saben de importación y bueno pues aquí están estas estas figuras que están súper súper geniales y bueno pues si se estira bastante aquí lo podemos ver vean son prácticamente como las de flexors esta se siente la verdad un poquito de mejor calidad y este tiene un relleno como de pues mucho más líquido no no es como como los de flexors que que son ya sea de agua en algunos casos o bueno líquido más todavía más este como no tan como este como es es un poquito como miel si fuera un poquito miel tampoco tan tan como el de strange armstrong no pero bueno y no es arena y bueno pues están son son diferentes bueno por lo menos este que adquirí y me gustó muchísimo saben amigos si les gustó suscríbanse denle like obviamente este fue un pequeño vídeo muy muy pequeñito porque pues bueno este este todavía no sé si voy a hacer alguna de estas monster flakes pero bueno pues ahí está y bueno ya saben si les gustó suscríbanse denle like y nos vemos pronto y